Perdón, eh, es que estaban... ¡Qué mal que vinieron! Vengan, siéntense, vamos a hablar de algo muy divertido, vengan, voy a guardar. Ok, ya estamos a punto de terminar septiembre y esta época del año se llena de personas diciendo... ¡Ay, qué rápido se pasó el año! ¡Ya se va a acabar! Y luego los godines empiezan a echar más la hueva porque pues ya se acabó el año. Digo, faltan tres meses, como que empiezan desde ahorita. Lo que hago de esta parte del año es que las empresas, los negocios, las tiendas, las marcas, todo mundo ya tiene prisa de que empecemos a festejar todo así en chinga. O sea, vas a un Starbucks y hay pan de muerto desde agosto. Vas a Costco y ya hay cosas de Navidad desde ahorita. Ya hay gente que ya te empieza a pedir calaverita en la calle y me caga, me caga la prisa que tiene todo el mundo para vendernos y para que nosotros tengamos prisa también. O sea, todavía no se nos quitan los hinchados de haber festejado el 15 de septiembre y ya quieren que estemos festejando año nuevo. Sigo hinchada, ¿verdad? Qué mezcal. Y luego la industria de la moda hace sus desfiles en septiembre así de... Es la nueva colección primavera-verano 2017. O sea, quieren que yo sepa qué me voy a poner un año cuando no sé ni qué me puse hoy. Esto está padre. Pero no sé ni qué me voy a poner mañana. Y luego te dicen así, de estas son las tendencias y luego en las tiendas los maniquís ya están vestidos como si estuviera nevando y tú viéndolos con el sope todo sudado porque sigue haciendo calor porque todavía no llegamos a invierno. Bájenle de huevos a su prisa, por favor. Por fin compras el iPhone... El iPhone. Por fin compras el iPhone... Ay, tu madre, no puedo decir iPhone. Soy una señora. Por fin compras el iPhone 6S ya después de que vendiste tu sillón para que te alcanzara y sacan el 7. Y mal, además. Y tú ahora tienes que vender otra cosa para comprarte ese. Compras un suéter y dices, no, es de la temporada pasada. Es como el... Me lo compré... Me lo compré ayer. O sea, nunca alcanzas. Nunca alcanzas. Y el mundo va como a 10.000 kilómetros por hora y tú apenas te estás levantando, no te has bañado. Es muy difícil vivir en este mundo. Entonces quería dar un mensaje. Yo sé que además todo esto lo hacen por dinero, para vender más. Y está bien, está muy bien. Pero por un lado te dicen eso y por otro lado te dicen, medita, vive el momento, el estrés mata, haz yoga. ¿Cómo chingados quieren que vive el momento y que vive en el presente si todo el tiempo están diciendo que vivíamos en el futuro o en el pasado? Ahí va Facebook así de, esto hiciste hace un año. Y tú con un corte de pelo horrible que querías olvidar ya estás llorando. Entonces, si te sientes estresado, con prisa, como que todos los días te levantas con... Los de provincia no viven tan así. Pero los que vivimos en una ciudad grande, grande, todo el tiempo estamos como tratando de alcanzar algo que es inalcanzable. Entonces, no dejen ni que la industria, ni que la gente, ni que Facebook, ni que nadie, ni que la moda les diga cuándo festejar qué, a qué hora comprar qué. Háganlo como se les dé la gana. O sea, si quieren echar la hueva ahorita en vez de esperarse hasta noviembre, diciembre, echan la hueva ahorita. Si quieren comprarse un suéter desde hace 10 años, eso ya es vintage, eso estaría bien. Pero si quieren comprarse un suéter ayer, que ya va a pasar de moda en 3 minutos, cómprenselo, vale madre. Entonces, no dejen que les digan, haz yoga para calmarte, pero estos son los leggings, tendencia 2018 para hacer yoga. Todo es una mentira. Háganlo como se les dé la gana. Entonces, hoy les quería decir que el mundo no los bulee. Ustedes buleen al mundo. Eso seguro no es un mensaje, padre. Está pasando un avión, espérense. ¿Vieron la prisa que tenía? Todos viven así. Entonces, siéntense, relájense, tómense tantito café conmigo. Es vino. Gracias por venir. Qué bueno que ya se suscribieron a mi canal. Y si no se han suscrito, que os suscríbanse. Nos vemos luego. Este vino ya huele a vinagre. Gracias por ver el video. Gracias.